Dímelo corillo, te muestro este resultado real para que te quedes en este tutorial y veas como se hacen esos fade bien acicalados. Así que empezamos con nuestro trimmer, el trimmer de Chemote Barber, el trimmer Spicy Cookie de la marca Promesa de Chemote Barber. Hacemos nuestra primera línea guía, ese trimmer no lo tengo tan al ras y miren como marca. Continuamos la vuelta a vuelta redonda para que tengas una buena línea guía centrada en ambos lados. Hacemos la línea que se vea bien chévere, tú se ve bien acicalos, bien simétrica, no tiene que ser un dibujo ostentoso para que se vea bien. Lo marcamos bien chévere, luego limpiamos con nuestro trimmer, que eso quede limpiecito, limpiecito para que la chaver no sufra tanto. Ahora con la chaver sin llegar al nivel del trimmer, lo que hizo es la pasamos completamente plana y cuando esté llegando a la línea del trimmer, cucharíamos y sacamos hacia afuera para no llegar a ese nivel y habrás borrado la línea completa. Esto se trata de marcar y borrar, lo hacemos en todos los lugares, que quede bien acicalo y bien limpio. Ahora con nuestro peine número 5, tratamos de llegar lo más arriba posible y cuando vayamos a conectar la sacamos. O sea, hacemos un cucharado largo cuando estemos llegando al tope, eso es para que el corte no se vea redondo. Queremos que el corte se vea simétrico, lo demás lo cuadramos con la tijera. Con la tijera de entre sacar para pulir esas áreas y crear una conexión limpia, libre de bultos y libre de excesos. Lo hacemos a vuelta redonda, como siempre. Ahora, con nuestro peine medio, vamos a crear nuestra primera nieguía, dos dedos por encima de la línea del trimmer. Dos dedos por encima de la línea del trimmer. Recuerda que yo lo estoy haciendo en un lado, pero tú lo vas a hacer a vuelta redonda, ok? Para que avance y no pierda la simetría del corte. Ok? Ahora comenzamos a descender con el peine número 4. Vamos a bajar cerrado siempre, cerrado. No vamos a usar ni alto, no. Vamos a utilizarlo cerrado. Peine bajo 4. Eso es para ir conectando con la parte de arriba, que ya pasamos la 5, y ir ablandando la línea. Luego con el peine número 3, cerrado igualmente. Cerrado igualmente, todos los peines que vamos a pasar ahora van a ser cerrados todos, ok? Cerrados, cerrados. O palanca arriba, como le quieran llamar. Ahora, vamos a pasar la 2 cerrada. Si se dan cuenta, el movimiento es un poco más suave, porque estamos tratando de castigar la línea sin subir tanto el peine. O sea que le vamos a dar esa línea poco a poco, no desde abajo, sino que ves la línea y encima de la línea le vas a dar un cuchareo bien cortito encima de esa línea, ok? Para ir ablandándola poco a poco. Ahora, como quiero mantener la oscuridad, luego después de este paso vamos a empezar a trabajar con la tijera de refinar y la tijera de entresacar o de textura. Eso es porque quiero mantener la oscuridad del corte siempre, ok? Es importante mantener la oscuridad del corte si quieres un nisfay oscuro que se vea bien pulido. Continuamos de esta forma, rapidito. Ven, si se dan cuenta yo estoy puliendo los detalles o la pequeña línea que no pude borrar. Lo importante fue que usé los peines para ablandar y debilitar la línea que había. Es con esto que vamos a crear la oscuridad para nuestro corte, de manera sencilla y fácil. Recuerda la tijera de textura que va de ancha a fina con la tijera de entresacar. Ahora cogemos detalles individuales porque si metemos la máquina podemos dañar el corte. Ahora, nuestra cero abierta o cero alta. Un dedo por encima de la línea del trimmer para tener buenos espacios y poder usar la cero cerrada y cero a mitad y si acaso un poco de trimmer, ok? La marcamos de esa forma. Recuerda que el corte va tomando la forma que tú le vayas dando con las guías o los niveles, ok? Lo hace a vueltas redondas como siempre explico. Ahora, el peine medio nuevamente, esta vez lo vamos a pasar abierto para conectar un poco con lo que hicimos con la tijera de entresacar o la peinilla de refinar, ok? Rapidito, ya como la línea está bien debilitada, vamos a hacer lo siguiente. Rapidito, rapidito. Ahora, luego vamos a usar nuestro peine medio cerrado y se van a dar cuenta de cómo es que lo hacemos, ok? Seguimos castigando los detalles y creando la conexión entre lo que fue la tijera de textura con la peinilla y el peine medio abierto. Pero obviamente son peines style trash que son los más que me gustan ahora. Esa línea que se quedó entre medio de la cero abierta y el peine medio abierto lo vamos a borrar con el peine medio cerrado. O si estás utilizando peines wall, lo vas a utilizar con el peine a mitad, ok? Peines a mitad. Seguimos borrando esa línea rapidito, castigándola hasta que eso se vaya. Y recuerda que si no te funciona un peine, baja el un nivel más y ahí sí te va a funcionar. En este caso yo estoy utilizando el peine medio de style trash que para mí es el mejor que funciona como funciona un poco más bajo que el 1 y me permite borrar esa línea con facilidad. Luego hoy ven que lo que no pude borrar con el peine medio lo estoy borrando con la cero abierta. ¿Cómo explique? Si algo no te funciona, desciende. Y si desciendes y no te funciona, sigues descendiendo hasta que logres borrar esa línea. Vas a continuar de esa forma. Ahora vas a utilizar tu cero a mitad. Cero palanca a mitad y sigues descendiendo. Y vas creando esa buena sombra. O sea que ahora la cero media vas a conectar con lo que fue la cero abierta o cero alta. Pero no puedes llegar a donde la cero alta llegó porque si no vas a marcar una línea y habrás dañado el trabajo que marcó el peine anterior que fue la cero abierta. Es por eso que tenemos que ir descendiendo en esta técnica. Seguimos con la cero a mitad. Ahora vamos a borrar la línea más importante, la del terror, la cero cerrada. Ven, yo estoy dando pequeños toques. Agarro la línea pero doy pequeños cuchareos, o sea cuchareos cortos. El cuchareo para el que no sabe ese movimiento que te introduce en la máquina y la sacas. Pero yo lo estoy haciendo de una manera corta. Ok, simplemente para trabajar esa línea. Asegúrate siempre de que la cuchilla de corte esté pasando por encima de la línea importante. Seguimos trabajando con cuidado. Cero cerrada. Ahora pasamos un poquito de trimmer, como les había dicho, para repasar el área del shader y que esa área quede bien pulida, extra pulida. Seguimos trabajando de manera neutra, concentrado en el área que queremos. Recuerda que si el lacer no trabaja en un lado, desciende. Si el trimmer no funcionó de una forma, funciona de otra forma. Ahora lo cerquillito, natural, familia. Mira cómo mal que ese trimmer, Dios mío. Es que mi trimmer es la bestia verdadera, mira. Rapidito, vamos creando un arco lo más natural posible, familia. No me gustan esos arcos que están haciendo hoy en día, que el pico como que desciende hacia abajo. Eso se ve horrible y el crecimiento se ve sumamente verde. Para mí no se ve ético, ¿ok? Seguimos trabajando de manera natural. Limpiamos con el trimmer sin enterrarlo mucho en la piel o hacer mucha presión para no lastimar la piel del cliente, ¿ok? Lo próximo que vamos a hacer es limpiar con nuestra cuchilla o con nuestra navaja, pero tenemos que seguir volando los pelitos que se quedan o que sobresalen. Limpiamos un poco más. Ahora, vamos a estar usando el point cutting en el área de los detalles. Eso es para provocar más pulición. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es dividiendo los detalles negros. Porque lo hacemos con la tijera. Lo siguiente, muchas veces va a introducir la máquina y la máquina donde entra corta. Con la tijera tenemos la oportunidad de ser un poco más específicos en el área que queremos trabajar. Porque como es una tijera, solamente tiene un diente. Eso no lo podemos hacer con la máquina. Es importante que aprendan a usar estas técnicas. Y muchas veces vas a dividir el detalle o lo vas a borrar completo. Pero tienes la oportunidad mejor de borrarlo porque es un solo diente. Terminamos de refinar un poco más el corte. Que esa sombra quede sumamente conectada, libre de bultos y sin detallitos negros, ¿ok? Buscando la perfección en cada corte. Seguimos refinando rapidito, ¿ven? Con la tijera de refinar, con la tijera de refinar y la tijera. La tijera y la peinilla, discúlpenme. Seguimos buscando la perfección. Recuerden que no solamente es a los lados, sino a vueltas redondas. Seguimos pellizcando los pequeños cortes con freehand o, ¿verdad? Con mano libre. Tienes que practicar mucho. Buscamos una blancura extra afeitando la piel. Esto provoca que la piel quede más expuesta y quede más blanca. Librando esos detalles porque hay lugares donde la shaver no llega. ¿Ok? Y afeitamos hacia arriba. Lo que la shaver no pudo afeitar. Afeitamos los cerquillitos hacia atrás o contra crecimiento para provocar mejor limpieza y estética. Y hacer que eso quede mucho, mucho, mucho más fresh. Yo estoy usando un porta navaja de Deluxe Line. Muy bueno. Me encanta. Tengo código de descuento del empayá y tiene muchos modelos bonitos. ¿Ok? Seguimos perfeccionando los últimos detallitos, los últimos toques, antes de que esto salga del horno, familia. Y ahí tienen el verdadero Miffey. Miren qué preciosura ese corte con la línea y todo. Bien así que a los familia. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse.